Hola mis futuros científicos y emprendedores de alimentos, tengo un cliente que necesitaba una capacitación sobre cómo realizar soluciones para algunos productos que realiza y esta pandemia me dio una lección muy grata porque está realizando mercados para las personas que no tienen cómo comer en este momento, pues decidí realizar gratis el vídeo que él planeaba patrocinar y me emocioné y terminé realizando alrededor de 35 o más minutos de contenido y no puedo hacer un vídeo tan largo por lo tanto decidí lanzar esta pequeña serie de vídeos dedicada a explicar qué es una solución cómo se clasifican, cómo se preparan, cómo se valía su concentración en proceso y Pablo, es un placer para mí poder asesorar a emprendedores como tú Ahora, sin decir más, comencemos primero con En pocas palabras podemos considerar una solución una mezcla homogénea o heterogénea de dos o más elementos Ahora, siempre, pero siempre una solución estará compuesta de un solvente y de uno o más solutos Es muy importante tenerlo claro cuando deseamos realizar cálculos, más adelante les explico el porqué Ahora, no sobra aclarar que el solvente es el compuesto o elemento que utilizamos para disolver otro elemento, sea agua, sea un sólido, sea un líquido, es indiferente Siempre es el elemento que utilizamos para disolver otro elemento Y el soluto, es el compuesto que deseamos disolver, por alguna razón, sea para facilitar su aplicación, absorción o utilización en un proceso Un ejemplo muy común es la salmuera, que es una mezcla de agua y sal, donde el agua es el solvente y la sal el soluto Ahora, también podemos tener el caso de una masa de sal, donde la sal puede ser el solvente y el agua el soluto Estos dos ejemplos nos permiten entender que existen diferentes tipos de soluciones Y en resumidas palabras, podemos clasificar las soluciones en líquidas, sólidas y gaseosas Pero por lo general, las que más se suelen utilizar en alimentos, son las soluciones líquidas o sólidas Porque cuando hablamos de gases, estamos hablando de atmósferas controladas y algunos procesos extraños de bebidas Pero esa es otra historia, que por el momento no vamos a tocar Ahora, otro ejemplo muy importante y muy común en la cocina son los almíbares de azúcar Que son una solución de sacarosa o azúcar común disuelta en agua Y por lo general, los almíbares son utilizados para facilitar la utilización del azúcar en preparaciones Sea para lograr dar brillo con el azúcar, para endulzar una bebida, evitando el proceso de disolver el azúcar en la bebida Para aplicaciones a diferentes emulsiones, los usos del azúcar común en la cocina son inmensos Y solo es que apliquemos la imaginación para obtener una función nueva o ya existente, pero poco común Pero ya que estamos hablando de azúcar común, aprovechemos y hablamos de la solución sólida más utilizada en la pastelería Como la decoración en la cocina Si, estamos hablando de los caramelos, donde el soluto va a ser el agua Y si desean profundizar en el tema de caramelo, se darán cuenta que hay bibliografía para estudiar Ni que se imaginan, porque los usos de caramelo en confitería artesanal e industrial Están súper estudiados y siempre resaltará como una rama de conocimiento del gran mundo De la transformación de alimentos, porque no solo se puede hacer caramelo con sacarosa Pero esa es otra historia, y ya veremos, en otro video les voy a explicar Cómo se maneja el agua en los caramelos Ahora, tal vez algunos tengan dudas de la importancia de las soluciones Por lo tanto, vamos a analizar dos casos prácticos de las soluciones El primero será sobre la salmuera, y otro será sobre el uso de un almíbar Imagínense que tenemos papas, sí, papas normales peladas Pero tenemos el problema que las papas son desabridas Y si aplicamos la sal de forma superficial en las papas Simplemente vamos a generar que se deshidraten las papas de forma superficial Genrando que no absorban la sal de una forma uniforme y adecuada para que nosotros las consumamos Y lo más seguro es que también se oxiden por el oxígeno en el ambiente Pero la historia es otra cuando pensamos en el uso de una solución Simplemente porque al momento de utilizar la sal en una solución Estamos garantizando que el contacto de la sal en toda la superficie del producto, alias papa, es uniforme Y por el simple proceso de ósmosis, veremos un intercambio del contenido de las células de las papas Y la salmuera que preparamos Ahora, tenemos el problema de la oxidación Pues simplemente utilizamos un poco de ácido cítrico en la salmuera Y ya está, aunque el proceso de oxidación de las papas en el agua es menos agresivo que cuando está fuera de ella Y se estarán preguntando ¿Por qué un intercambio del contenido de las células y la sal muera? ¿Por qué el ácido cítrico previene la oxidación? ¿Por qué hablamos de papas y no de cubios? Pues bueno, jajaja Esas son preguntas que les explicaré más adelante Para garantizar que las entiendan bien Y no se me pierdan con tanta información que hay ¿Y por qué papas y no cubios? Sencillo, porque en mi vida he aprendido a hacer unos cubios ricos Es más, tengo unos recuerdos como me obligaban a comerlos de pequeño Pero bueno, lo importante es que se suscriban Para que aprendan más sobre papas en este canal Digamos que trabajamos en una panadería y tenemos una torta que no se vendió Y ya está medio seca y dura Pero no es peligroso su consumo y decimos darle una nueva vida Pues podemos utilizar un almíbar ligero para emborrachar esa torta Desnudamente suave, más dulce que antes y húmeda Ya la podemos vender por porciones en el día a los clientes Ese proceso no lo podríamos hacer con azúcar granulada Porque una torta no podrá absorber azúcar granulada Y les cuento que aún sigo comprando esa torta de chocolate en esa panadería Después de que me enteré de su secreto ¡Listo! Ya vimos cuatro ejemplos de soluciones que tienen un uso muy común en la industria Y en una cocina común Y ya nos podemos dar cuenta de la importancia del uso de las soluciones En la preparación de los alimentos Y estén listos para este próximo viernes Que subo el próximo video Donde verán cómo se presentan las concentraciones de una solución Pero antes que dejen de ver este video Les recuerdo que se suscriban Para ser los primeros en ver el video Y no olviden escribir sus preguntas sobre las soluciones Listo compañeros, ya terminamos este video Espero que lo hayan disfrutado No olviden suscribirse y compartirlo Para así apoyar el crecimiento del canal Si este video les dejo una duda No duden en dejarla en la caja de comentarios Para poderla responder Si les gusta el contenido del canal Pueden realizar donaciones por Paypal O apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon Y no se olviden de tener una buena noche Y alimentarse bien Porque somos lo que comemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video